Regina Blandón no solo actúa en la película Mis Reyes contra Godínez, sino también incluye una de sus canciones. Por primera vez en su trayectoria incluye Gravedad, una de sus composiciones y que puede reproducirse en YouTube. Estaba tomando unas clases en Los Ángeles y mi amigo, el productor musical Alfonso Lugo, y yo nos pusimos a cantar y escribir en nuestros ratos libres y salió Gravedad, comentó la actriz durante la presentación a medios de comunicación de la cinta mexicana que se estrena este 25 de enero. Blandón detalló que el tema no estaba pensado para el filme, sino para pura diversión porque no me considero cantante, pero me gusta mucho hacerlo. La mezclamos y salió la canción, se la presentamos a la producción y le gustó. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.